¡Suscríbete! 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 la X, tenemos que obtener aquella que tenga el exponente más pequeño, entonces aquí 2, 3, 4, 3, el exponente más pequeño es 2, es el que le ponemos, ahora vamos a ver si hay alguna otra variable que se repite en todos los términos, la Y, 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 observamos que la Y aparece en todos los términos, entonces es otra variable que vamos a utilizar, ahora observamos cual es el exponente más pequeño, 5, 2, 3, 2, el exponente más pequeño para la Y es 2, entonces es el que seleccionamos, vamos a ver si hay alguna otra variable que aparezca en todos los términos, no, aquí no, aquí no, la Z aquí aparece pero no aparece en los demás, aquí aparece la T pero no aparece en los demás, entonces no, ya son todas las variables, entonces si se dan cuenta es una combinación de todo lo que habíamos hecho, ahora, primer paso, cuando queremos factorizar un expresionaje hebraica, vamos a buscar primero un número, si es que existe porque puede haber ocasiones en las que no exista, un número por el cual todos los coeficientes y las constantes se puedan dividir, si nos cuesta el trabajo visualizarlo mentalmente, pues escribimos los divisores de cada uno de esos números que están presentes, ya que el número que sea más grande, que aparezca en todas las listas, es el que seleccionamos, luego vemos la variable en común, cuál es la variable o variables que aparecen en todos los términos, y a cada una de esas variables le asignamos el exponente más pequeño que veamos, ahora sí, lo que vamos a hacer es, cada uno de los términos lo vamos a dividir entre este monomio que tienen en común, entonces empezamos, el signo más entre más nos da más, luego coeficientes, dos entre dos nos da uno, y luego las variables, el ejemplo que ya les había puesto para que se acordaran es, habiendo en cuenta que esto es lo que tenemos adentro de un recipiente, cada variable es una galleta, entonces aquí tenemos el total de galletas que tenemos en un principio, la galleta X, el exponente nos dice cuantas galletas hay, tenemos dos galletas X, y ahora si este paréntesis lo vemos como si fuera el jarrón, este término es el que nosotros, son las galletas que vamos a sacar, entonces originalmente tenemos dos galletas y yo voy a sacar dos galletas, entonces dos galletas que tenía, voy a sacar menos estas dos galletas que aquí dice que ya saqué, y realizamos esa operación, dos menos dos nos da cero, X a la cero, lo podemos quitar, vamos ahora con la galleta Y, tengo originalmente finalmente cinco galletas, cinco Y, de estas cinco saqué dos, es lo que me está diciendo este término, voy a sacar dos, entonces cinco menos dos, cinco menos dos, tres, vamos con el siguiente término, menos entre más, menos, luego vamos a dividir los coeficientes, cuatro entre dos, nos da dos, y el mismo ejemplo de las galletas, tenemos aquí la X, dice que tenemos tres X, entonces, como tenemos tres X, hay tres X, aquí me está diciendo que voy a sacar dos, de esas tres que tengo voy a sacar dos, recuerden que este término no representa lo que ya sacamos, entonces de este total voy a sacar yo dos, de estas tres galletas, este es lo que me dice lo que voy a sacar, de estas tres galletas que tengo originalmente, yo voy a sacar dos, por eso les digo este término, véanlo como las galletas que ya sacaron del jarrón, en paréntesis me representa el jarrón, y estas las galletas que ya saqué, entonces si originalmente yo tengo tres galletas, voy a sacar, ya saqué dos, tres menos dos, eso nos da uno, ahora vamos con la Y, originalmente yo tengo dos galletas, y ya saqué dos, dos menos dos, eso nos da cero, y ya la cero lo podemos omitir, y luego la Z, como no saqué ninguna Z, ninguna galleta Z, pues la voy a dejar tal cual, vamos con el siguiente término lo mismo, más entre más, nos da más, ocho, entre dos, nos da cuatro, ahora vamos con X, tenemos cuatro X, de esas cuatro, yo ya saqué dos, entonces cuatro menos, que son las, quitamos las que ya saqué, dos, cuatro menos dos, nos da dos, ahora vamos con la Y, la galleta Y, tenemos tres galletas Y, pero de esas tres que tengo originalmente, yo ya saqué dos, tres menos dos, eso nos da uno, y vamos con el último término, menos entre más, menos, diez entre dos, cinco, X, tengo tres galletas X, con tres X, ya lista más matemáticamente, y de esas tres, yo saqué del paréntesis dos, entonces tres menos dos, eso nos da uno, luego tengo la Y, originalmente tengo dos, pero de esas dos, yo saqué dos, entonces menos, quiere decir sacar del paréntesis, dos, dos menos dos, nos da cero, y ya era cero, lo podemos omitir, y luego tenemos la T, que como no la saqué, aquello que no voy a ocupar, pues lo escribo igual, y entonces ya tenemos el resultado, esta expresión algebraica, ya la he separado en dos factores, un monomio y un polinomio, si nosotros realizamos la multiplicación, nos va a dar lo que tenemos acá arriba, más por más, más, dos por una, dos, X cuadrada, no hay otra X cuadrada, y luego Y por Y, Y, y sumamos los exponentes, dos más tres, C, vamos con el siguiente término, más por menos, menos, dos por dos, cuatro, X cuadrada, por X, nos da X a la tres, sumamos los exponentes, dos más uno, tres, Y cuadrada, Z, más por más, más, dos por cuatro, ocho, ahora las variables, X cuadrada, por X cuadrada, mide X cuarta, porque sumamos los exponentes, dos más dos, cuatro, Y cuadrada, por Y, me da Y a la tres, ya que sumamos los exponentes, de la Y y la Y, dos más uno, tres, y luego vamos con el último término, más por menos, menos, dos por cinco, diez, X cuadrada, por X, me da X a la tres, Y cuadrada, pues no hay con quién multiplicarse, se la escribimos tal cual, Y la Y, es lo mismo que tenemos acá, dos, X cuadrada, Y a la cinco, menos cuatro, X a la tres, Y cuadrada, Z, más ocho, X cuarta, Y a la tres, menos diez, X a la tres, Y cuadrada, T, entonces quiere decir que efectivamente realizamos, de manera correcta, esta factorización, como ven, es exactamente lo mismo que habíamos visto en todos estos video tutoriales, no hay ningún cambio, nada más es una combinación, primer paso, tenemos que encontrar, un número, que sea común a todos esos números, y segundo paso, pues todas las letras, este, las de igual, letras que sean en común, a esas letras les agregamos el componente más pequeño que aparezca, y a partir de ahí, pues ya vamos a dividir, esto, cada uno de los términos lo dividimos entre este término, para obtenerlo de aquí adentro, y ya para saber que la factorización es correcta, agradecer la multiplicación de esto por esto, nos va a dar, originalmente, la misma expresión, vamos con, otro ejemplo, este es nuestro siguiente ejemplo, menos tres X cuadrada, Y a la menos tres Z, menos doce, X a la tres, Y a la tres, Z cuadrada, T, menos treinta y tres, X a la siete, Y a la menos cuatro, Z a la tres, W, entonces, tenemos que factorizar, este, esta expresión algebraica, vamos a sacar, un monoma en común, bueno, dejen, ponga este nuevo, es un poquito más grande, ahí está, entonces, bueno, lo primero que podemos observar, voy a escribir aquí el, el resultado en la parte de abajo, es que aquí hay un menos, todas las expresiones tienen un menos, menos, entonces, es recomendable, que cuando todos los términos, de la expresión algebraica, sean negativos, saquemos ese menos, entonces, quedaría aquí, menos, ahora, que igual pudieron haberlo dejado como positivo, pero bueno, para acostumbrarnos a empezar a factorizar el signo menos, ya más adelante veremos videotutoriales, en donde tenemos que factorizar el menos, para poder resolver el problema, entonces, por eso, para empezar a factorizar el menos, pues, de una vez, este, les pongo esto, ahora, vamos con, los coeficientes, tenemos aquí, en este término, el 3, tenemos en este el 12, y tenemos el 33, tenemos que escribir los divisores, de cada uno, de esos coeficientes, empezamos con el 3, nada más está el 1 y el 3, empezamos con el 12, son el 1, el 2, el 3, el 4, y el 2, y ahora vamos a empezar con el 33, entonces, son el 1, el 3, el 11, y el 33, estos son los divisores, de cada uno de los coeficientes, recordemos que divisores, son aquellos números, entre los cuales, si se puede dividir, esta cantidad, en este caso, el 3, se puede dividir, 3 entre 1, y 3 entre 3, para que nos dé, una división exacta, el 12, se puede dividir, 2 entre 1, 2 entre 2, entre 3, entre 4, y entre 12, entre 5 no, porque pues, ya sería, este, nos daría un número de semana, entonces, ¿cuál es el número más grande, que se repite en las 3 listas? es el 3, aquí lo tenemos, también se repite el 1, si se dan cuenta, pero bueno, el 1 es divisor de todos, entonces, si se dan cuenta, por eso tomamos, el número más grande, entonces, este es el número, que nosotros vamos, a sacar, ahí está, ahora, ya sacamos, un signo común, ya sacamos, un coeficiente común, ahora toca, las variables, entonces, empezamos, veamos, aquí hay una X, aquí hay otra X, y aquí hay otra X, observamos, que la X, es una variable común, que tiene todos los términos, entonces, esa X, nosotros la podemos sacar, ahí está, ahora vamos a ponerle, el exponente más pequeño, pues aquí tiene 2, aquí tiene 3, aquí tiene 7, este es el exponente más pequeño, por lo tanto es, vamos a ponerle ahí, el exponente 2, vamos a ver, si hay alguna otra variable, que esté, en todos los términos, veamos, aquí está la Y, aquí también está la Y, y aquí está la Y, entonces la Y, igual, es una variable común, que tiene todos los términos, por lo tanto, quiere decir, que está ahí, entonces vamos a, escribir, ahora, cuál es el exponente, que necesita, porque bueno, ya sabemos, tenemos que elegir, el más, este, el más pequeño, entonces aquí, tiene menos 3, aquí tiene 3, y aquí tiene menos 4, ¿cómo le hacemos, para saber, si se dan cuenta, son exponentes, de números, tanto negativos, como positivos, ¿cómo sabemos, en ese caso, para, cómo sabemos, cuál es el número, más pequeño, si hay tanto positivos, como negativos, esto para eso, sirve la comparación, de números con signo, que ya habíamos visto, anteriormente, esto ya nada más, es un repaso, para aquellos, que no se acuerdan, bien, de los números con signo, entonces, aquí tenemos el 0, y habíamos visto, que los números, del 0, a la derecha, están los números positivos, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, ahora, del 0, a la izquierda, están los números negativos, entonces aquí sería, al menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así sucesivamente, entonces, cuando vimos, este, tipo de rectas numéricas, habíamos dicho, el número, que está, más hacia la izquierda, es el número, más pequeño, y el número, que está, más hacia la derecha, así como estoy de frente, es el más grande, entonces, y tiene sentido, observen, si vemos aquí el 0, el 1, si queremos comparar, por ejemplo, el 1 y el 4, observamos que el 1, está más a la izquierda, que el 4, por esa razón, el 1 es el, más pequeño, porque es el que está, más hacia la izquierda, entonces, ahora, volviendo con nuestro, con nuestra factorización, nosotros estamos buscando, entre todos los exponentes de aquí, cuál es el más pequeño, tenemos el menos 3, aquí está, tenemos el 3, aquí está, y tenemos el menos 4, que aquí está, entonces, cuál es el exponente más pequeño, este, menos 4, porque es el valor, que está, más hacia la izquierda, entonces, con eso, ya podemos saber, cuál es el exponente más pequeño, esto también se los comento, por si tienen alguna duda, menos, cuánto, y finalmente, vamos a ver, si hay otra variable, aquí está la z, aquí está la z, y aquí está la z, entonces, se repiten todos los términos, la escribimos, y vamos a ver, cuál es el exponente más pequeño, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, entonces, aquí, pues sí, es más fácil visualizar, cuál es el exponente más pequeño, el exponente más pequeño, es este, es 1, y bueno, ya son todas las variables, porque por ejemplo, aquí tenemos t, pero no se repite en otros términos, aquí tenemos w, pero no se repite en otros términos, entonces, ya tenemos, el signo, el coeficiente, y las variables en común, que comparten todos los términos, de esa expresión hebraica, ahora sí, podemos empezar a factorizar, entonces, entonces, primer paso, lo que hacemos es, dividir, este coeficiente, el de los términos, entre este, voy a, borrar, no, voy a dejar esa recta, entonces, tenemos, menos 3, este de color rojo, va a ser, este coeficiente, por eso nos pongo así, cada uno de arriba, va a dividir, a cada uno de abajo, entonces, cada, cada uno de los términos, de la expresión algebraica, va a dividir a este, ahorita nada más, nos vamos a tocar en este, y los demás, como si no existieran, entonces, nada más en este, menos 3, entre, este coeficiente, menos 3, eso es igual, menos entre menos, más, 3 entre 3, 1, entonces, ese es, el valor, resultante, ahora, vamos con las variables, entonces, tenemos aquí una X, y tenemos aquí, la otra X, recordemos, el ejemplo, que nosotros habíamos, puesto de las galletas, vamos a imaginar, que los exponentes, son las galletas, que están adentro del jarrón, y este exponente, como yo la saqué del jarrón, o dicho de otra forma, del paréntesis, entonces, imagínense, que este paréntesis, es el jarrón, esto es lo que había, antes adentro del jarrón, entonces, teníamos adentro, dos galletas, pero, como podemos observar, este 2, está fuera del jarrón, o sea, saqué, dos galletas, sacar, sabemos que cerrar, o quitar, se relaciona con menos, entonces, dos, menos dos, bueno, con todo y su signo, así como está, este exponente, como lo sacamos, lo vamos a poner, con todo y su signo, entonces, el exponente, que teníamos originalmente, menos, que quiere decir, que vamos a quitar, el exponente, que sacamos, con todo y su signo, más dos, revisando esa operación, eliminando paréntesis, menos por más, menos, dos menos dos, nos da cero, entonces, el exponente resultante, aquí, sería cero, y cualquier variable, elevada a la cero, sabemos que nos da uno, lo cual, podemos omitir, vamos con la siguiente variable, que, hacemos lo mismo, originalmente, yo tengo menos tres galletas, ese es el exponente, que tengo, y cuál es el exponente, que saque, o que quite, entonces, le pongo menos, o sea, de que lo saque, o lo quite, y luego, pongo el exponente, con todo y su signo, por eso les digo, el exponente, con todo y su signo, para que no se vayan, con la finta, de que este menos, es de, de este exponente, no, este menos, nos está diciendo, saque, o quite, precisamente, por eso les digo, este menos, no es de número, o sea, para que no se vayan, con esa finta, este menos, quiere decir, saque, y luego escribimos, el exponente, con todo y su signo, que es acá, realizando esa operación, tenemos lo siguiente, menos tres, menos por menos, más cuatro, y esto es igual, a uno, y entonces, ese es, el resultado, sería, aquí, uno, y vamos ahora, con la zeta, creo que exponente, había originalmente, uno, luego, menos, o sea, de que saque, este exponente, saque, con todo y su signo, saque, más uno, realizando esa operación, eliminando los paréntesis, tenemos, uno, menos por más, menos, uno, y esto nos da igual a cero, entonces, aquí el exponente, es cero, y zeta la cero, lo podemos omitir, que ya quedó muy sucio, ya mejor dice, el corredor, entonces, ya tenemos, el resultado, de factorizar, este primer término, ya acabamos con este, nos vamos con el que sigue, y los demás, como si no existiera, y hacemos nuevamente, lo mismo, todo este término, con todo y su signo, va a dividir, a este monomio, que nosotros sacamos, de la factorización, entonces, empezamos, primero, los coeficientes, menos doce, entre, este coeficiente, menos tres, recuerden, ahora estamos trabajando, con este, lo demás, como si no existiera, menos, entre menos, eso nos da, más, doce, entre tres, eso nos da, cuatro, entonces, es el coeficiente, resultante, más, cuatro, ahora vamos, con las variables, aquí tenemos, una x, y aquí tenemos, otra x, originalmente, yo tenía, tres galletas, menos, o sea, que saqué, o que quité, dos galletas, son las que yo saqué, o que me comí, con todo y su signo, escribimos ese exponente, eliminamos, paréntesis, menos por más, menos dos, y esto es igual, tres menos dos, uno positivo, entonces, ese es el exponente resultante, sería aquí uno, y sabemos que, cuando el exponente es uno, se puede omitir, vamos con, la siguiente letra, y, ahí está, y, originalmente, yo tenía, tres galletas, menos, o sea, las que saqué, y aquí están las que saqué, saqué, menos cuatro, entonces, escribo el exponente, con todo y su signo, realizando esa operación, tenemos lo siguiente, menos por menos, más, cuatro, y eso es igual a, siete, entonces, el exponente resultante, es, siete, ahí está, ahora vamos con la Z, Z, ¿cuántas galletas tenía, originalmente Z, o galletas de sabor Z, dos, menos, o sea, que quite, o que saqué, nada más saqué una, con todo y su signo, eliminando paréntesis, simplificando, como quieran verlo, dos, menos por más, menos, uno, y eso es igual a, entonces, el resultado, es que nada más quedó, una galleta, y sabemos que ese uno, lo podemos omitir, y luego tenemos la T, pero, como la T, no sacamos ninguna galleta, magiquiza o galleta sabor T, la dejamos ahí adentro, la escribimos, tal cual, y ya hemos terminado, con el segundo término, ahora nos vamos con, el tercer término, y los demás, como si no existieran, y nuevamente, vamos a ir dividiendo, elemento con elemento, si se dan cuenta, estoy trabajando en elemento con elemento, las X con, las X con las X, la Y con la Y, la Z con la Z, yo no mezclo nada, no mezclo que X con Z, o Y con X, no, o sea, cada elemento, con su respectivo elemento, entonces, ahora vamos a dividir, coeficientes, este, entre, el que sacamos, menos 33, entre, menos 3, esto es igual, menos entre menos, más, 33 entre 3, nos da 11, entonces sería, más 11, ahora vamos con las variables, X y X, X y X, escribimos la X, originalmente yo tenía, siete galletas de X, menos, o sea, que quité, o que saqué, y el exponente que saqué, 2, con todo y su signo, simplificando los exponentes, tenemos, menos por más, menos 2, y esto me da igual, así, ahí está, vamos con, la siguiente variable, que es la Y, según esto, originalmente tenía, menos 4 galletas, menos, o sea, que saqué, saqué menos 4 galletas, con todo y su signo, lo ponemos, acuérdense, ahí está, realizando esa operación, tenemos lo siguiente, menos 4, eliminando paréntesis, menos por menos, nos da más, 4, menos 4 más 4, nos da 0, entonces, el exponente resultante, es 0, quiere decir, que si saqué, todas las galletas de sabor Y, y sabemos que Y era 0, lo podemos omitir, vamos con la siguiente variable, Z, Z tiene 3 galletas, menos, o sea, que voy a sacar, ¿cuántas galletas saqué? nada más una, hay una que saqué del jarrón, o del paréntesis, que sería 1, este borrador, eliminamos, simplificamos ahí, el exponente, menos, por más, menos, 1, prestando la operación, 2, borramos, ahí está, y finalmente, queda la galleta sabor W, que como no sacamos ninguna W, que como no sacamos ninguna W, se queda ahí adentro, y ya tenemos, el resultado, de nuestra, factorización, como ven, fue relativamente, cierto, fue exactamente lo mismo, que habíamos visto, en video tutoriales anteriores, lo que hacemos, básicamente, es, primero, obtenemos un, un coeficiente, común, para eso, obtenemos los divisores, de cada coeficiente, seleccionamos el más grande, después, vamos a ir trabajando, de forma independiente, cada término, entonces, dividimos coeficiente, entre el que nosotros escogimos, luego vamos con las variables, que para no estar haciendo, la división de variable, entre variable, variable, entre variable, pues ya les puse, un método más directo, escribimos el exponente, y menos, o sea, le quitamos, o le restamos, el exponente que sacamos, que en realidad, acuérdense, lo que estamos haciendo, es que cada variable, de, de cada término, la estamos dividiendo, entre esto, pero para estar entendiendo, para evitarnos eso, de x cuadrado, entre x cuadrado, luego y a la menos 3, entre y a la menos 4, pues fácil, al exponente que teníamos, originalmente, le restamos, el que sacamos, y ya con eso, obtenemos el resultado, entonces, es exactamente lo mismo, que habíamos visto, en todos estos, ejemplos, nada más que ahora, es un poquito más completo, ya es con variables, y también con coeficientes, numéricos, vamos con, otro ejemplo, no le veo caso, seguir poniendo más, sin más ejemplos, porque al final de cuentas, sigue siendo lo mismo, nada más, pues estoy poniendo, algunos repasos, porque al final de cuentas, es la combinación, de todo lo que hemos visto, desde que comenzamos, con factorización, entonces, factorizar, la siguiente expresión, algebraica, 6 quintos de x a la 1 medio, y a la menos 2, más 3 décimos de x, a la menos 1 tercio, y a la 4, menos, punto 15 x cuadrada, y a la 3 z, más, x a la 1 cuarto, y a la 1 quinto, t, entonces, tenemos de todo, en los coeficientes, fracciones, fracciones, números decimales, y aquí tenemos, un entero, no tiene coeficiente, entonces, se considera, que es 1, entonces, cuando tenemos, fracciones, lo que más conviene, es que los números decimales, que encontremos, los transformemos, también a fracciones, entonces, veamos, este 0.15, vamos a transformarlo, en una fracción, para que sea más fácil, 0.15, no tiene enteros, nada más, nos vamos a la parte, de los decimales, entonces, en donde termina, termina en décimos, termina en centésimos, entonces, este número 15, como centésimos, nos representa el 100, lo vamos a dividir, entre 100, y realizando la simplificación, tenemos lo siguiente, 15 entre 3, perdón, 15 entre 5, nos da 3, 100 entre 5, nos da 20, entonces, ya hemos simplificado, ese decimal, a fracción, sería, 3, 20 años, ahí está, entonces, siempre que veamos, algún decimal, pues conviene, que mejor lo representemos, a fracción, les había enseñado, también, otro modo, que podemos elegir, ese decimal, y trabajar sobre eso, pero no importa, lo pueden hacer, como ustedes quieran, entonces, ahora, lo que nosotros, vamos a hacer es, aquellos números, que sean enteros, como este caso, los vamos a ignorar, por un momento, no nos van a interesar, o sea, no voy a decir, de que lo vamos a borrar, no, simplemente, no lo vamos a ocupar, ahorita, y vamos a trabajar, únicamente, con aquellos términos, que son fracciones, entonces, observamos, los numeradores, son diferentes, si se repiten, pero al final de cuentas, entre todos, son diferentes, entonces, vamos a encontrar, un, un número, que sea común, a todos los denominadores, a todos los numeradores, perdón, entonces, empezamos con el 6, sus divisores, son el 1, 2, 3, y el 6, ahora, vamos con el 3, recuerden, estamos, vamos a encontrar, una fracción en común, a todas estas fracciones, primero, vamos a trabajar, con los numeradores, de forma separada, entonces, yo lo que estoy haciendo, es encontrar los divisores, de los numeradores, de cada una de las fracciones, que hay, en los coeficientes, entonces, ahora, vamos con el 3, sus divisores, son el 1, y el 3, ¿cuál es el número, más grande, que se repite, en las listas, es el 3, entonces, es el valor, que nosotros vamos a usar, como numerador, voy a ponerlo, aquí, 3, posteriormente, voy a trabajar, con los denominadores, es el 5, el 10, y el 20, entonces, voy a escribir, todos los términos, todos los divisores, de cada uno, de los denominadores, de las fracciones, que están en los coeficientes, recuerden, estamos trabajando, con coeficientes, no nos estamos metiendo, ahorita, para nada, con los exponentes, entonces, sus divisores del 5, son el 1, y el 5, los del 10, son el 1, 2, 5, y el 10, y del 20, son el 1, el 2, el 4, el 4, el 5, el 10, y el 20, entonces, ¿cuál es el número, que es más grande, que se repite, todas las listas? Es el 5, como estamos trabajando, con los denominadores, entonces, ese va a ser, nuestro denominador común, ahí está, entonces, ya seleccionamos, la fracción, común, que tienen todos los términos, y ahora sí, lo que hacemos, es lo siguiente, ahora volvemos a actuir esto, ya volvemos, cuando hay fracciones, les digo solamente, vamos a ignorar todos los enteros, así nada más, si existe una fracción, en todos los demás enteros, nada más vamos a, quitar todos esos enteros, de momento, y vamos a trabajar, con esa única fracción, y ya después, ahora sí, empezamos con todo, ya que encontramos, la fracción en común, si quieren pueden agregarle, menos aquí o no, eso ya es decisión, de cada quien, ahora vamos a encontrar, todas las variables, que tienen en común, entonces, empezamos, aquí está, esta X, voy a borrar esto, para que no se confundan, aquí está, esta X, aquí está esta X, y aquí está esta X, la X, es una variable común, que tiene todos los términos, ahora vamos a ver, los exponentes, usan este ejemplo, porque en el video tutorial anterior, si hubo dudas de, cómo saber, cuando las fracciones, cuando son exponentes, fraccionarios, cómo saber, cuál es más grande, y cuál es más pequeño, vamos a escribir, todos los exponentes, como vamos a trabajar, con la X, vamos a escribir, todos los exponentes, de la X, entonces, un medio, luego, un tercio, luego el dos, y luego un cuarto, cuando tenemos fracciones, lo que más conviene, es que nosotros, esas fracciones, que están en los exponentes, las convirtamos a decimal, ¿cómo las convertimos? realizando la división, la división se hace, como ya hemos visto anteriormente, entonces, el número de arriba, va a adentro, y el número de abajo, va a afuera, y empezamos a hacer la división, un número multiplicado, por 2 más de 0, perdón, 1 sería 0, 0 por 2, 0 para 1, 1, subimos el punto, bajamos el 0, un número multiplicado, por 2 más de 10, sería 5, 5 por 2, 10 para 10, 0, ahí está, 0.5, luego, vamos a convertir, al menos un tercio, a decimal, eso equivale a, menos 0.3, luego vamos a convertir, el 2, es un número normal, no hay necesidad, de convertirlo a decimal, y ahora vamos con, con un cuarto, si lo convertimos a decimales, 0.25, el procedimiento, para convertir, cada una de las fracciones, es el mismo que acá, el número de arriba, va adentro, y el número de abajo, el denominador, va afuera, nada más que yo no lo hago, pues para ya no llevarme más tiempo, si no es allá, son fracciones, las que te llames en los cálculos, bueno, que en realidad, aquí es 0.333, y muchas tres, entonces ahora, ya podemos identificar, cuál es el número, más grande, y más pequeño, si en todos los, les cuesta trabajo, pues pueden utilizar, la recta numérica, aquí está el 0, y empieza, el 0.5, iría más o menos, por acá, luego, el menos, punto 3, como es menos, va del lado izquierdo, más o menos, iría aquí, luego, el 2, más o menos, iría por acá, no es necesario, que lo hagan de forma exacta, ya nada más, es una forma aproximada, para tener una idea, de cuál es el número, más grande, y el más pequeño, más no estoy ubicando, así de forma exacta, los números, en la recta numérica, y el 0.25, iría más o menos, por acá, entonces, cuál es el número, que está, más a la izquierda, el menos 0.3, este, a qué fracción, corresponde, a menos un tercio, por lo tanto, de todos los exponentes, que tiene la X, un medio, que está aquí, menos un tercio, que está acá, dos, que está acá, y un cuarto, que está acá, de todos los exponentes, que tiene la X, el más pequeño, es menos un tercio, entonces, ese es el que escogemos, recuerden, que originalmente, una vez que encontramos, la variable, lo que nosotros, tenemos que encontrar, es el exponente, más pequeño, y todo lo que hicimos, pues fue porque, como los exponentes, son fracciones, a veces cuesta un poquito, de trabajo, ver cuál es la más pequeña, entonces, todo esto que les mostré, es precisamente, para saber, cuál fracción es más pequeña, tanto positivas, como negativas, entonces, ya vimos, que el exponente, más pequeño, es menos un tercio, ahora, vamos a ver, si hay alguna otra variable, que se repita en todos, aquí está la Y, aquí está la Y, y aquí está la Y, entonces, la escribimos, Y, ah, y bueno, también aquí aparece, más alto interno, ahí está, entonces, igual, vamos a verificar, todos sus exponentes, menos dos, de la letra, con la que estamos trabajando, Y, menos dos, cuatro, tres, y un quinto, cuál es el más, es el más pequeño, entonces, borramos nuestra, nuestra intenta de recta, y trabajamos con los exponentes, ahora, vamos a poner aquí, una pequeña recta, y tenemos lo siguiente, aquí sería el cero, y los empezamos a ubicar, directamente a la recta numérica, menos dos, iría más o menos por acá, menos dos, luego, el cuatro, iría más o menos por acá, luego el tres, iría más o menos por acá, y luego el un quinto, si nosotros lo convertimos a fracción, eso equivale a cero punto dos, entonces, quiere decir que más o menos, iría por acá, de los exponentes que tenemos ahí, de la Y, cuál es el más pequeño, de menos dos, ¿por qué? porque es el número, que dentro de nuestra recta numérica, está más hacia la izquierda, entonces, este, menos dos, es el exponente más pequeño, ahí está, ¿hay alguna otra variable, que se repita en los términos? ¿no? 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 está X y Y, la Z, por ejemplo, no está en otros, ni la T, ni nada, entonces, ya que encontramos nuestra fracción, ya que encontramos, nuestras variables comunes, con sus exponentes más pequeños, ahora sí, ya podemos empezar a trabajar, entonces, tenemos los siguientes, veamos, el paréntesis, y empezamos, más, entre más, nos da más, luego dividimos los coeficientes, 6 quintos, entre, 3 quintos, eso nos da, 6 por 5, 30, 5 por 3, 15, 30 entre 15, nos da 2, ahí está, y luego las variables, X, tengo media galleta, menos, o sea que voy a sacar, y luego el exponente que saqué, menos un tercio, realizamos esa operación, eliminamos paréntesis, sería un medio, menos por menos, más, un tercio, realizamos esa suma, es diferente del denominador, denominador como sería 6, 1 por 3, 3, 1 por 2, 2, sería 5 sextos, entonces, es un medio, menos, menos un tercio, nos da 5 sextos, ahí está, vamos con la siguiente variable, en que, escribimos el exponente original, menos 2, y luego, voy a escribir menos, que significa sacar, y escribo el exponente que saqué, menos 2, menos 2, menos 2, eliminamos paréntesis, menos por menos, más, 2, menos 2 más 2, nos da 0, entonces, ya sé que este resultado es 0, por la guía de la 0, la podemos omitir, y vamos ya, terminamos con este término, vamos con el que sigue, más entre más, nos da más, luego vamos a dividir los coeficientes, tres décimos, tres décimos, entre, este de aquí, tres quintos, este es igual, tres por cinco, quince, diez por tres, treinta, revisando esa división, tenemos lo siguiente, quince entre treinta, nos da un medio, ustedes pueden, casi ya lo que ustedes quieran, ya que todo lo que hemos visto, ya, este, ustedes pueden nominar las matemáticas, nominar las matemáticas a ustedes, ¿por qué les digo esto? porque aquí me han dado como resultado, dividir este coeficiente, entre este un medio, si ustedes quieren, pueden dejarlo expresado como fracción, o pueden dejarlo expresado como decimal, como ustedes quieran, voy a dejarlo expresado como fracción, un medio, y ahora vamos con, las variables, disculpen si estoy borrando con la mano, porque como, ahorita ya estoy haciendo el un poquito más rápido, y aquí hay que borrar con el borrador, voy a perder más tiempo, estoy haciendo el un poquito más rápido, ya para que su mente empiece a entrenar, a hacer operaciones con exponentes más rápido, X, tenemos originalmente, menos un tercio de galletas, menos, que significa sacar, el exponente que sacamos, en cuanto a su signo, menos un tercio, para eso en esa operación tenemos, menos un tercio, eliminando paréntesis, menos por menos, más un tercio, menos un tercio, más un tercio, me da, cero, X a la cero, lo podemos quitar, vamos con la Y, originalmente yo tengo, cuatro galletas, menos, el menos es que voy a sacar, saque menos dos, eliminando paréntesis, cuatro menos por menos, más dos, cuatro más dos, me da seis, y este es el exponente resultante, ya no hay ninguna otra variable, vamos con el siguiente término, menos entre más, menos, luego, tres entre veinte, sobre, el coeficiente, tres quintos, el término con el que estoy trabajando, que es este, tres por cinco, eso es igual a quince, veinte por tres, me da sesenta, eso es igual a un cuarto, es igual, pueden dejarlo como fracción, o como número decimal, entonces yo voy a dejarlo como fracción, su número decimal, es cero punto veinticinco, pero mejor como fracción, un cuarto, y nuevamente hacemos lo mismo, aquí tenemos X, escribimos el exponente original, que tenemos, luego el menos, que lo traducimos como sacar, y luego escribimos el exponente, que sacamos, menos un tercio, ahí está, eso es igual a, eliminando paréntesis, menos por menos, más, un tercio, dos, más un tercio, eso nos da, siete, tercios, y este es el exponente resultante, vamos con la Y, entonces la Y, tiene, el exponente tres, menos, que significa sacar, y luego el exponente que sacamos, menos dos, regresando a la operación, tres, menos por menos, más, dos, tres más dos, nos da cinco, ahí está, y la Z, pues, no tiene con quien dividirse, vale, aquí es la galleta Z, entonces la dejamos ahí, tal cual, Z, y vamos ya con el último término, más, entre más, nos da, más, luego, uno, tres quintos, como el número de aquí es un entero, a ese entero lo convertimos en fracción, ahí está, uno por cinco es igual a cinco, y uno por tres es igual a tres, cinco tercios, el resultado de dividir este coeficiente, entre tres quintos, ahí está, creo que lo hice muy arriba, ahí está, y exactamente lo mismo, la X, el exponente original, un cuarto, menos, que significa sacar, el exponente que saqué, menos un tercio, ahí está, realizamos esa operación, de este lado, eliminando paréntesis, tenemos lo siguiente, un cuarto, menos por más, menos por menos más, un tercio, realizando la suma, de este lado la voy a sumar, más un tercio, esto es igual a doce, uno por tres, tres, uno por cuatro, cuatro, es igual a siete doceavos, estas sumas ya las hemos visto muchas veces, por si ya no las estoy diciendo de forma lenta, si no hay dudas, calizan y ya les puse el video, sobre todo para no trabarme, en mucho tiempo, haciendo esa suma, y no dedicarme principalmente, a lo que es la factorización, entonces, el resultado es, siete doceavos, vamos con la y, exactamente lo mismo, el exponente original, un quinto, menos, o sea, voy a quitar, lo que ya saqué, menos dos, realizando esa operación, eliminando paréntesis, tenemos, un quinto, menos por menos más, dos, eso nos da, un quinto más dos, eso nos da, diez quintos, once quintos, ahí está, y bueno, finalmente la, y como nadie la sacó, entonces ahí, ahí, sigue quedándose, y ya tenemos, nuestro resultado, entonces, esta expresión algebraica, la hemos descompuesto, en dos factores, ya la hemos factorizado, un monomio, y un polinomio, este monomio, al multiplicarlo, por cada uno de los términos, nos va a dar como resultado, esta expresión, entonces, como ven, es relativamente simple, es lo mismo que habíamos visto, en videotutoriales anteriores, nada más que ahora, combinado, les voy a dejar, unos ejercicios, para que practiquen, todo lo que vimos, en este videotutorial, veamos, que sea, lo siguiente, 10x a la 3, w a la cuarta, t, más, 20, x a la 2, w a la 5, y, t a la 3, menos, 15, x a la, 4, w a la menos 2, y, t, a la 6, ahí se, ahí se, este es el primer ejercicio, y el segundo, que sea, 2 novenos, de x a la menos, 1 tercio, t a la menos 2, más, 8, 18, de x a la, la menos, 5, no, menos, 1, medio, y a la 3, menos, un tercio de X a la cuarto Y a la cinco más veinticentro T X a la quinto Y a la dos menos cuatro Entonces estos son los ejercicios que les propongo El primero es 10X a la tres, W a la cuatro T más de X para A, W a la cinco Y a la tres, menos 15 a la X X a la cuatro, W a la menos dos T a la seis, Z Y el segundo es dos novenos X a la menos un tercio, Y a la menos dos Más 8 sobre 18 X A la menos un medio Y a la tres Menos un tercio Y a la un cuarto Y a la cinco Más un veinticentro Y a la un quinto Y a la menos cuatro Son los ejercicios que les propongo para que practiquen Entonces El objetivo es factorizar estas dos expresiones algebraicas Lo que hacemos es sacar un monomio Factorizarlo en dos términos Un monomio por un polinomio Ustedes ya saben Cualquier reta que tengan Pueden comentarle Y yo con mucho gusto se las aclararé Esto sería todo por el día de hoy Mientras tanto yo me despido No olviden suscribirse Dejar sus comentarios Y nos vemos Para el próximo video tutorial Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!